Decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre. Ahora que se presentaron estos hechos lamentables en Baja California, de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, y cuando se necesite aquí vamos a estar, o mejor dicho, siempre vamos a estar junto a ella para apoyar al pueblo de Baja California. Gracias. 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 Gracias.